Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Música 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 Bueno pues yo sé que a ustedes les va a dar muchísimo envidia, quizá algunos digan, oye que desventurado como nos estás enseñando todas estas cosas. Mi querido Miguel Ángel, estas son tus especialidades y este guiso es muy raro, aquellas son langostas yo sé, que las traen de donde. Miren, miren, todo esto son frutos del mar, esto es lo que produce el Caribe, esto lo sacamos aquí enfrente, aquí tenemos el muelle de pescadores y aquí nos los traen todos los días fresquecito. Langosta, estos son los cuernitos de langosta, normalmente esto, pues hace muchos años se tiraba, nomás se agarraba lo que es la cola de langosta. La cola de la langosta que es esta que está aquí, que se ve. Y esto es parte de la cabeza, que son las tenazas y el pecho, es una cosa riquísima, que antes se tiraba desgraciadamente. Muy agradable. Y ahora bueno, pues ahora lo aprovechamos. Entonces aquí hay langosta, hay que más. Camarones, caracol, los cuernitos, pulpo. Cayo de hacha. No, aquí no manejamos el cayo de hacha, es para allá para el patio. Pero ayer me dieron algo parecido así. Es caracol. Ah, es caracol, caracol blanco. Es el que tenemos aquí, caracol rosado. Bueno, pues, ¿qué más se puede pedir? Desde luego aquí hay todo prácticamente. Frutos del Caribe. Lo que puede ser una, ¿qué? Para un gourmet, para un especialista, para alguien exigente, pues hay la langosta y todo. Y si ustedes tienen la posibilidad y la suerte de poder venir por acá, ya saben que esto está, ¿cómo diríamos? Para hacer que el mexicano sienta el orgullo y la tradición de su tierra. ¿De dónde eres? ¿De dónde es su familia? No, mi familia llegó en 1902 aquí a Puerto Morelos. Somos de las familias más antiguas que están, bueno, realmente la más antigua actualmente viviendo en Puerto Morelos. Ah, son de aquí cosas raras, porque muchas de las gentes de aquí son recién llegados, digamos, ¿verdad? Bueno, mire, Cancún empieza prácticamente en 1970 con el trazado de topografía, ¿no? Y Cancún no existía y nosotros ya... Pero Puerto Morelos sí. Por eso, este, claro, existe, pues, prácticamente, que se otorga esto en concesión, que fue en 1886. Así se tiene en tradición. Pues sí, aunque llegó un momento en que nada más habíamos aquí tres familias. Ah, ¿sí? Sí, o sea que de 950 habitantes que teníamos a principios del siglo pasado, en los 50, 60, aquí había tres, cuatro familias nada más. En los 60 del año pasado, del siglo pasado. Se fueron, ya regresaron. Se fueron y ahora ya regresaron, ya Puerto Morelos ya tiene como 15 mil habitantes. ¿Cómo se llama tu restaurante Pelícanos? Restaurante Pelícanos, estamos aquí en el centro de Puerto Morelos. Muy bien, bueno, pues, le agradezco muchísimo que estés con nosotros y desde luego que vamos a presentar a ustedes en nuestro programa de la nostalgia nuestra música tradicional de la región. con un conjunto, ojalá y vengan dos, pero si no, viene uno nada más y un conjunto que va a tener una música excepcional. Ya saben ustedes que nuestro programa se especializa en tener una música muy adecuada para todos aquellos que ya peinan canas y años. Mi querido Miguel, te agradezco muchísimo todas tus gentilezas. Cuando vengan por allá de mi tierra, por acá, a Puerto Morelos, a Cancún, dense una vuelta porque Miguel sabe atender maravillosamente a todos los paisanos de Veracruz. Mi querido Miguel, te agradezco mucho a todos los paisanos, y un chacos de la vida, por acá, a Puerto Morelos, a Cancún, ¡Suscríbete al canal! 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 de tanto valor, de tal valor melódico que la estamos cambiando por cosas verdaderamente que no enriquecen el espíritu. Yo no sé, pero tendría que haber autoridades que con cultura, con conocimiento y sobre todo con amor a México y a lo nuestro, dijeran esta música no puede morir, no puede morir por electrónica, por el iPod, por el iTunes o como se llame, eso que dice uno, oye te mando dos mil canciones, cien mil canciones para que las oigas en tu computadora. Sí, pero qué canciones, son canciones que no entendemos, que no sabemos. Si alguno de ustedes dice, ah no, yo porque estoy muy a la moda las voy a oír porque soy joven, que va, si ni la entienden es otra intención musical, es otro problema, es otra queja, muy respetable, desde luego si usted canta eso del reggae, el reggaetón, todo eso. Todavía quiero pensar, quién sabe qué se pueda deducir de esto, que de aquí para abajo hay una música muy valiosa, es decir, todo lo que hay en Belice, todo lo que hay en Centroamérica, todo lo que hay ahí en Frentito, ahí hay, no más que ahí, que está Puerto Rico, para acá arribita tantito Cuba, y estamos hablando de 300, 400, 500 kilómetros, que no es mucho. Esa música forma parte de la esencia espiritual de nuestras etnias, de nuestra gente, de nuestra raza, para decirlo así, y ojalá, y todo eso para felicitarlos, y ojalá sigan cultivando esta música que es de ustedes, que es nuestra, y que no podemos renunciar a ella. ¿Te parece bien, mi querido Miguel? Claro, hasta luego, hasta luego. ¿Qué otro día? Ahora les voy a hablar de algo que yo llevo así, de cariñito, hace como unos 30, 40 años que yo venía mucho por estas regiones, joven, joven aún, conocí a Pastor Cervera. Pastor era un viejo seco, mañoso, inteligente, sagaz, poético y buen músico. Y buen charro. ¿Ah, también? También era charro. Este, cantaba con una voz ríspida, seca, sólida, muy afinado, obviamente, con el dominio de la guitarra. A él le fue a decir un día, su sobrino, digo, para que se imaginen el personaje, dice, oye, dice, tío, vengo a avisarte que quiero lanzarme para gobernador. Dice, oye, perdona, sobrino Cervera. Dice, en nuestra familia todos hemos sido honorables. Yo no vengas a manchar nuestra familia metiéndote a la política. Y así contaba él que le dijo a su sobrino como Cervera, quizá que Cervera habrá sido. Hay tantos por aquí que así le dijo a su sobrino que él reclamaba honorabilidad y por tanto no quería saber de política. Así era el viejo Pastor Cervera. Y esta canción es llena de poesía y de encanto. Es un poquito dura y pícara la canción porque es la justificación del engaño, del engaño amoroso. Pero lo dice de una manera muy poética. Aquí está de Pastor Cervera, la fuente. ¿Por qué beseos los labios me dices que te he engañado? ¿Por qué calme mi sed? 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 ¿Por qué calme mi en otra fuente? El aguerzo te he engañado. Cualquier gota de allí es suficiente Tú me llegas el agua de tu fuente Y por calmar mi sed me has condenado Prefiero ser por tu alma ajusticiado Que morir me desee junto a tu fuente ¿Por qué ves de otros labios me dices que me he engañado? ¿Por qué calme mi sed en otra fuente? Si cruzas el desierto desolado Cualquier gota de hiel es suficiente Tú me llegas el agua de tu fuente Y por calmar mi sed me has condenado Prefiero ser por tu alma ajusticiado Que morir me desee junto a tu fuente Prefiero ser por tu alma ajusticiado Que morir me desee junto a tu fuente Que morir me desee junto a tu fuente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video